Nunca pensé que algún día tú me pagarías por una traición Tus falsas promesas de amor se llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar Juraste que me amarías poniendo tu mano en mi corazón Tus falsas promesas de amor se llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar Nunca pensé que algún día tú me pagarías por una traición Tus falsas promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar Juraste que me amarías toda la vida poniendo tu mano en mi corazón Tus falsas promesas de amor se llenaron de ilusión Tus falsas promesas de amor se llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar Juraste que me amarías toda la vida poniendo tu mano en mi corazón Tus falsas promesas de amor se llenaron de ilusión Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo Lo juro por Dios